¡Hey que tal dudes! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight Y si, como leíste del título, hoy vamos a subir al buitre a Tier 2 Así que si quieres saber que tal funciona este personaje, te invito a que veas todo el video ¿Estás preparado? Pues que empiece el video Vamos a comenzar con este video con buitre Tier 1 sin traje Antes de continuar con el video, le quiero enviar un gran saludo a Troisiac Muchas gracias por atrastarme a tu cuenta, compa Ya tenía mucho tiempo esperándome para que pudiera grabar este video Entonces, gracias por la paciencia compadre, te mando un saludo desde aquí Y pues bueno, ¿de qué podemos hablar acerca del buitre? Pues para empezar, yo lo tengo en una estrella Sé que es un gran villano, en el juego lo hicieron bastante bueno La ventaja de este video es que también lo vamos a probar con traje Entonces vamos a poder ver que tanto mejora Y para todos aquellos que aún no hayan visto Spider-Man Homecoming Les recomiendo que vean esa película porque está muy buena Y ahí vemos a nuestro querido amigo buitre en acción Y pues bueno, dicho eso, comentarles para los que no saben Porque he estado bastante inactivo en el canal Es por el tema de que me cambié de trabajo Se los explico un poco más detallado en el video pasado que subí Que les va a estar apareciendo en este momento en pantalla Le das click a la tarjeta o hasta te esperas al final del video Que lo más seguro es que también te aparezca Como pueden ver hizo 58 segundos sin traje Es un personaje que yo nunca he probado Pero se ve que es bastante bueno Entonces pues vamos a ponerle el traje y ahora nos vemos Y estamos de regreso Buitre tier 1 con traje Veamos que tanto mejora con el traje buen buitre De lo que llevo de video Ya me pude dar cuenta que es un buen personaje Este personaje se consigue jugando las misiones Misiones especiales de los 6 siniestros Aparece como saltador enemigo Pero yo creo que a esta altura ya todos lo saben Por si hay alguien que está perdido o es muy nuevo en el juego Pues se lo explico Ahora, otra cosa que me di cuenta Que fue un cambio nuevo que llegó en la actualización Que por cierto aún no he hablado nada acerca de la nueva actualización Espero pronto poderles hacer un video hablando de ella Pero es que me di cuenta que al momento de completar con pasafases Las misiones especiales Ya no farmeas al buitre Entonces para seguirlo farmeando Necesitas jugar mucho más tiempo Ese es un punto que no sé si ya todos se habían dado cuenta todos Pero ya en algún día cuando pueda Pues haré ya sea un directo O haré un video hablando de la actualización más detalladamente Lo que me ha parecido también es cierto Que ya tengo bastante He tenido días que ni he podido jugar al Marvel Entonces me estoy atrasando en muchas cosas Pero todo sea por tener el canal lo más activo que pueda Con mi nuevo empleo Y pues bueno, misión diaria La verdad, el buitre es increíble Es bastante rápido, bastante fuerte Tiene buen daño Con sus habilidades esquiva muchos ataques de los enemigos El traje técnicamente es obligatorio para el personaje Por lo que estoy viendo Y pues sí Ese personaje yo creo que Para obtenerlo más rápido en 6 6 estrellas es necesario del megavale Pero la verdad lo que estoy viendo No pensaba subirlo Pero con este video Con lo que ya lo he visto en 6 estrellas Yo creo que sí es muy necesario Poder tener al buitre Increíble este personaje Me está sorprendiendo Bastante chido Bastante chido este personaje Uy, uy, uy Atención Me acaban de informar Que esto puede ser bastante difícil Por el potencial de los personajes Me puse a Robin Reyes Para que nos esquive lo menos posible Corvus Pero vamos a ver Qué tan lejos podemos llegar Con el buitre Ya saben que en la nueva actualización Tenemos pues Que cumplir varios desafíos Para obtener A Silver Surfer Silver Surfer Ojo A Quicksilver A la Bruja Escarlata Y a Cable Entonces pues Vamos a jugar con Corvus Porque Torrecia Nunca había jugado contra Corvus Y yo creo que puede ser Un buen villano Para enfrentarnos con el buitre También es cierto que Gracias al liderazgo De Robin Reyes Pues Vamos a esquivar O nos van a esquivar Menos golpes Pero algo que estoy viendo Del buitre Es que Es que Esquiva muchísimos golpes Hace muchísimo daño Este personaje Tiene un potencial increíble Yo nunca lo había probado Pero si es un personaje Que te recomiendo Subir a 6 estrellas Vamos a ver también La diferencia que hace en Tier 2 Pero Está Está chungo Está chungo Ojalá tenga un Tier 2 excepcional Eso es lo único Que le falta a este personaje Que tenga un Tier 2 excepcional Que digas Wow Con ese Con ese efecto Que gana en Tier 2 Se vuelve El puto amo Entonces por favor Nenmarvet Espero que hayas pensado En el mejor Tier 2 Que se le pudo haber ocurrido A alguien Para dárselo a buitre Porque ya con lo que veo Que está haciendo buitre Y si se fijan Estoy jugando Más a lo loco Ni siquiera Estoy moviendo el joystick Más que Por poquito Pero Wow Wow O sea Lo podemos matar O sea Yo no sé De verdad El potencial Que pueda tener Este personaje En Tier 2 En Tier 2 ¿Eh? Sorprendente Y es que no me estoy cuidando Si me estuviera cuidando Un poco Yo creo que si Lo matamos En casi toda la vida ¿Eh? Ok, ok Corta, corta, corta Corta Que te emocionas Que yo te estoy viendo Emocionado Y luego Pillamos ¿Eh? Y luego pillamos Puede ser que aquí Tengamos un super corten Y nunca se enteren De nada Vamos a pelear Al parecer Es la primera vez Que va a pelear Tres Jack Contra Thanos No es el infinito Es Thanos normal Vamos a ver Si Buitre Puede Pues Pasarse Thanos Porque a Corvus Blade Se lo pasó Sin ninguna dificultad Entonces Está haciendo también Bastante daño ¿Eh? Es Thanos normal O sea Tampoco es el infinito Tampoco creo que Es que ni siquiera sé Como lo tiene equipado Ni los cromos Ni nada Pero Para ser Thanos normal Le está haciendo bastante daño Es que Es lo que les digo De este personaje Que tiene la habilidad De esquivar Muchísimos ataques Y estoy viendo Que Tres Jack Tiene una muy buena Recarga en la cuenta Entonces Este Muy bien hecho Tres Jack Muy bien hecho Tu recarga Es muy buena Y si se fijan Nomás estoy usando Tres habilidades No estoy usando Nada más Estoy usando La 5 La 1 Y la 4 Y así en bucle Sé que la número 5 La estoy cortando Pero es como Para darle más emoción A la 5 Tranquilos Yo sé que al final Tiene un rayito morado Se lo va a tirar ahorita ¿Ves? Y a veces se lo corto A veces se lo dejo Pero Si Es increíble El daño que hace Buitre Posiblemente No aguante Mucho los golpes Pero técnicamente Usando bien El timing Del personaje Nunca le van a pegar Es que es increíble Es que vean Hasta Thanos Sucumbe Hasta Thanos Lo sucumbe Bastante brutal Bastante Brutal Ahora vamos a ver Si podemos esquivarle A Thanos Es que aparte Se mueve rapidísimo Este personaje Está súper bien Este personaje Está súper bien Wow La verdad Mi respeto Más personajes Se llevó Se llevó Y el golpe Del guantelete El infinito Le bajaron La vida Media vida De un golpe No tiene mucha defensa Del personaje Pero es que técnicamente Casi lo matamos Casi matamos A Thanos Normal Con Buitre En Tier 1 Potenciado Con Elsa Solamente con Elsa Porque no le da Ningún bono Con el hombre De arena Órale Órale Con este personaje Y pues bueno Un poquito de Tierra de Sombra Este es el piso Número 3 Pues aquí Estaba Torsiak Lo más seguro Es que Si vemos que En 6 estrellas Técnicamente Se está pasando El piso En Tier 2 No lo vamos A probar aquí Y pues que Torsiak Luego ya lo juegue Se lo dejamos De tarea Torsiak Pero es que vea Es que hace Es que hace un super daño Este personaje Órale Órale En Marvel Se la sacó Se la sacó Completamente Este personaje Yo creo que Podría servir bastante En los pisos Más altos De villanos Entonces Este si es un personaje Que Ocupas tener En tu cuenta Si aún no te pasas Tierra de Sombra Como es mi caso Órale Es que vean Es que vean Nada más O sea No le estoy pegando Al mapache Técnicamente Voy a tener Tiempo Para llegar Y matarnos Bueno Al menos De que me Escriben Los ataques De esa manera O sea Eso es una falta De respeto Pero bueno Tenemos tiempo Tenemos de todo Entonces Órale Vean Es que vean El daño Con ocasión De este personaje También sé que Este piso Es más sencillo De comparación De jugar Un 15 Un 16 Pero aún así Yo creo que Wither fácilmente En 6 estrellas Se puede batir Un piso Es que vean Corte 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 Se lo pasa Confirmamos En tier 2 Super se lo va a pasar Entonces ya no lo vamos a probar En tier 2 En tierra de sombras Pero que sepan Que se pasa El piso Número 3 De detonación Y pues bueno Ha llegado el momento De ver Cómo está equipada La cuenta de Troisiac Así que vamos A los cromos Ok Son cromos De 5 estrellas No tienen ninguno De 6 Pero los efectos De cromo 34 de recarga De habilidad Entonces Esto Esta es la teoría Que confirma Que no ocupas Los míticos Para tener buena recarga Y una buena cuenta Ojo Solamente estamos Probando a A Buitre Pero Buitre No sé Qué tan Buen personaje Sea con Malos cromos En este caso La recarga Que tiene Troisiac Es fenomenal Entonces Un 10 Un 10 Para la recarga De Troisiac La verdad Vamos a ver Cómo está equipado El Buitre Porque no sé Ni yo Ok Todo en más 20 No tiene Urus Porque no es nivel 60 Las habilidades Nomás la última Está en más 6 Vamos a ver Qué nos da El tier 2 Ok Lo que leí Así rápido Se me hizo bastante bien Tiene ojo de halcón Esto da más recarga De habilidad Según yo A ver Si me da tiempo De recarga Tampoco tiene Isos muy chidos Aquí tiene Índice de recuperación Que no sé Para qué le puso Índice de recuperación Pero tenemos Aumento del daño Uniforme Normal Y pues vamos a ver Los detalles del personaje Tiene toda la recarga Me lo imaginaba Y le pueden poner Pauza Y compararlo Con sus buitres Ya ha llegado El momento De desarrollar Al buitre A tier 2 Trociak Regálame tus vales Por favor Que yo los necesito Vamos a subir Al buitre A tier 2 Depredador Aéreo Vamos a compartirlo Por la alianza Y vamos a leer El tier 2 Tranquilamente El daño De la habilidad Aumenta el 15 Y la adicional El 30 Aumento garantizado De esquiva Y aumento garantizado El 20% De toda la probabilidad De crítico Este señores Es un Muy buen Tier 2 ¿Se acuerdan Que les dije Que ese personaje Parece que tiene Una defensa Muy baja? Pues con este Porcentaje de esquiva Vamos a Aguantar Más los golpes Entonces Este personaje Es muy bueno Este personaje Está muy completo Bueno Ya estamos aquí Buitre tier 2 Sin traje Al parecer Lo que estoy viendo De este personaje Yo les diría Que el traje Es obligatorio Pero Sin traje También es muy bueno Por el tiempo Que se marca El personaje En si Lo hace bastante rápido Lo que si parece ser Es que sus habilidades Son un poco más tardadas Y pues si le falta El poder Que le da el traje Entonces Este Que puedo decir El buitre Me está sorprendiendo Bastante Es que Es increíble Es increíble Lo que Pueden hacer Las personas De netmarvel Y es cuando Te das cuenta Que no necesariamente Los personajes De paga Son buenos O sea Tenemos Una cantidad De personajes Bastante buenos Que no son de paga Y ojalá Hicieran O mejoraran Todos los personajes De esta manera Porque vean que Se puede O sea Se puede Si hacen bien Las cosas Pueden salir Personajes Como el buitre De la actualización De los 6 siniestros Diría yo Incluso Que el buitre Es mejor Que el hombre De arena Posiblemente Posiblemente Pero así Muy parejos Los dos son Muy buenos Personajes Wow Los dos Hacen muy buen Daño La verdad La actualización De los 6 siniestros También trajo Personajes Muy buenos Y muy útiles Y pues bueno Buitre tier 2 Con traje Es que vean También es cierto Que el hombre De arena Sale un poquito Nos tira los remolinos Pero pues es nivel 55 No tiene todas Las maestrías Entonces el daño Que nos pueda Ayudar Haciendo Pues no es Tan destacable Pero lo que si es Destacable Es la velocidad Del personaje La velocidad Y la fuerza Del personaje Eso si es destacable Otra cosa Bastante destacable Del personaje Son Las habilidades Siempre lo digo Y nunca me voy a cansar De recordárselos Los personajes Tienen habilidades Que te hacen salirte Del mapa Por bastante tiempo Te crean Una ventaja Contra todos Los enemigos Y en este caso Es 100% real No fake Un link mega Tiene 3 habilidades Con las que he probado Que se levanta del piso Y esquiva los ataques Las otras 2 Pocas veces Las probé Las vamos a probar ahorita Pero haciendo un triángulo Con las 3 habilidades Con la recarga Al máximo Pueden ver Que matamos a Corbus En 6 estrellas Sin problema Casi matamos a Thanos Y pues Yo creo que ahora si Lo vamos a vencer Sin ninguna complicación Y pues bueno Regresamos a la misión diaria Voy 3 tier 2 Con traje Vamos a ver el tiempo Que se va a hacer Yo creo que se va a hacer 20 segundos Cuando mucho Entonces Aprovechen también Este espacio Todos los que han llegado Hasta esta parte del video Y aún no están suscritos Al canal Los invito a que se suscriban Posiblemente Este un poco más inactivo Que antes Pero Voy a seguir trayendo contenido Que a muchos de ustedes Les puede interesar Entonces Este Dicho eso Espero que se suscriban Dejen su like También Es muy importante Dejar su like Y pues compartirlo Con tus amigos Que se agradece La verdad Y pues Vamos a ver Cuanto tiempo hizo 20 Le atiné Es que Soy el predictor Del tiempo O sea Dije 20 segundos Hizo 20 segundos Si eso No es casualidad Tienes que dejar tu like O sea Tienes que dejar tu like Por el mero hecho De que predije El tiempo Que iba a ser el buitre Eso se merece un like De verdad De verdad Vamos a ver A cuantos likes Llega El buitre Thanos Tanitos He venido para negociar Vamos a ver Si ahora si Le podemos dar Mantanga A Thanos Ok Buitre Espérate Este es el problema Que te absorbe Y ya no te deja mover Este cara El cara El cara Almendra Hay que tener cuidado Si hay que movernos Un poco Porque pueden ver Que aún con el Tier 2 Garantizado De esquiva Aún nos hace Bastante daño Entonces si hay que Meterle un poco De protección Al asunto Porque Thanos Es que Thanos Es Thanos Llega un momento Que se enoja Se absorbe Con el guantelete Y te lo estrella En la cara Con todas las quemas Del infinito Entonces este Si Es el único aspecto Que ojo Es el único aspecto Que yo digo Que hay que Tener cuidado Porque si Vean no Otra vez Otra vez Mira Lo que vamos a hacer Es usar la habilidad Número 5 Y luego moverme Para que no me pegue Con su guantelete Del infinito Corre 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 Uff Creí que me iba a volver A pegar con el guantelete Del infinito Igual me cae aquí En la cabeza Como un cara Un cara Tortas Mira Mira Ay Justamente lo li O sea yo li Que él me iba a caer En la cabeza Como el cara Tortas Este personaje Ya me di cuenta Que no es para estar Jugando lo loco Porque pues No tiene muy buena defensa Pero es que hace Muy buen daño Entonces Se puede perdonar A Buitre Podemos perdonar A Buitre Porque no aguante Mucho los golpes Yo creo que si Ay Ay Yo puedo Yo puedo Yo lo perdono Yo lo perdono Que no aguante Mucho los golpes Pues solamente Es movernos Uy El guantelete Del infinito Casi Nos lo restriega En la cara Con ese personaje Tiene que jugar Con calmita Y salivita El elefante Se le metió No 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 Espera 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 Eso fue fallo Mío Eso fue fallo Mío Houston Tenemos un problema Correlo un poco Thanos No No Como que Thanos Buitre Perdóname No tenemos ya apenas Vida Ay 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 Corre Corre que luego Te pega con el guantelete El infinito En la cara Y Y vamos mal Y vamos mal Ese personaje Yo creo Que le vendría Bastante No 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 Ay 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 Yo creo que A ese personaje Le vendría Bastante bien Que el Que el obelisco Tenga PG max O No Es que Si PG max Con aumento de daño Así como tiene el aumento De daño Que tenga PG max Porque Porque el PG max Le va a recuperar un poco La vida Al personaje Y aparte Si tiene el aumento Del daño Como en el caso De esto Velisco Puede venir Bastante bien Lo pasé Bastante tenso Déjenme Les comento Que la verdad Lo vi muy cerca De perder Pero Es un personaje Que jugando Con calmita Y salvita Se la puedes Meter A la hormiguita Yo sé Que pensaste Que se me había olvidado El asedio de villanos Pero no Llegué tan hypeado Para querer matar a Thanos Que necesariamente Tuve que ir A vencer a Thanos Porque sé que Lo más seguro Es que podamos vencer El asedio de villanos Si somos capaces De matar a Thanos Pues yo creo que Sería bastante extraño Que no se pasara El asedio Entonces Por ende Pues lo descarté La verdad Es que vean Es que el buitre Hace muy buen daño Tiene habilidades Que aturden Al enemigo Entonces La verdad Muy buena elección Tresiak Porque debe subir Este personaje Entonces Hasta me dieron ganas De subirlo Mínimo 6 estrellas Puede ser Un muy buen personaje Y si lo voy a matar Porque singularidad Y Elsa Pues me daban recompensas Por pasarlo Entonces pues Hoy si tenemos Derecho de matarlo Vamos a ver Que recompensas Nos dan Ok Y aparte Les tengo Otra prueba Guardada En el almacén Si yo se Que esta prueba Tu no te la esperabas Porque yo no Acostumbro hacerla Pero si Me dio por entrar A ver Que batalla de alianza Tocaba el día de hoy Porque yo no la he jugado En mi cuenta Y pues me di cuenta Que pues Nos tocaba La de velocidad Entonces dije Me salió El boleto Ganador Y podemos Probar la batalla De alianza A ver si el buitre Se la puede pasar También es cierto Que pues depende Mucho de tu forma De jugar De que te la pases O no Lo más seguro Es que Yo digo que si Nos la podemos pasar Es que después De matar a Thanos Con este personaje Yo creo que Técnicamente Podemos pasarnos Cualquier cosa Y algo que De verdad Me fascina Este personaje Es que tiene O todos sus ataques Son ataques Hacen daño en área Entonces es increíble Porque Pues tú usas Una habilidad Hay personajes Que normalmente Nomás la apuntan A un blanco Y pues este Le vale madre Si hay uno O cinco A los cinco Les pega Y les hace el mismo daño Entonces Este Este personaje Muy bueno Ya lo vimos También Lo vimos también En tierra de sombras Se puede pasar Un piso solo Entonces Pues que más Les puedo comentar Compañeros Suban al buitre Muy buena opción Técnicamente Se farmea fácil No más que Si autocompletas Las misiones No te lo van a dar Entonces Es no más Jugar Las veinte misiones Que te dejan jugar Al día Para poder farmear Al buitre Pero La verdad Con que lo tengas Lo hayas obtenido Desbloqueado Luego le das Un megavale Ya tienes un personaje Muy bueno Este Lo puedes subir A seis estrellas Con el megavale Le subes el equipo El más quince Y yo creo que Con el equipo El más quince Es capaz De combinar Con un piso De tierra De sombras Solo Ojo Es muy importante Recalcar que Si o si Necesita el traje Yo Porque yo creo que Sin el traje No va a poder Le va a faltar Pues ese poder Del tier 2 O del uniforme Para pasarse Del piso De tierra De sombras O posiblemente Lo que falle Es su recarga De habilidad Entonces También te lo Muy en cuenta Porque en este juego Eso es lo que Manda aquí La recarga De habilidad Es lo que Manda aquí Y si no tienes Buena recarga No sé Que estás Tiendo con tu vida Compadre Y también También Me lo digo A mi mismo Porque mis cromos Siguen estando Como los dejé Desde la última vez Que hice el directo Así siguen mis cromos No es cierto El de Thanos Lo mejoré Y me dio Más daño No me dio recarga Pero me dio más daño Ese cromo No lo voy a volver A tocar en mi vida Pero No estamos hablando De mi cuenta Estamos hablando De Pues Del personaje en sí De Wittre Vulture Y pues De verdad Es increíble Este personaje Es increíble El daño Que hace La velocidad Que tiene El daño Que ocasiona En área Es bastante Bestial Entonces Sí Este personaje Se lo recomiendo A todos Me estoy empezando A venir algo Arriba Y ya saben El que habla El que habla Mucho Poco avanza O poco abarca O lo inventé yo Ahorita Entonces Sí No más Es cuestión De tener Buena recarga Y te pasas La batalla De alianza Te matas A Thanos Y Te pasas Lo que quieras Con este personaje Entonces Buitre Bienvenido A la familia Y pues bueno Espero que les haya Encantado Este video Si llegaste Hasta esta parte Del video Pon pajarito Pajarito Que te agarro El pin No 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 más pongan Pajarito Pajarito Y sabré Que llegaron Hasta esta parte Del video También aprovechar A todos Por felicitarme El día De mi cumpleaños Para los que No se enteraron Van a tener El video De misterio En tier 2 En estos momentos En pantalla Pueden ir a verlo Pueden checarlo Pueden dejar su like Si no lo han dejado Y pues espero Que les haya encantado Recuerden dejar su like Comenten Y suscríbanse Dejen en los comentarios Que les pareció Buitre Van a tener Dos videos En pantalla Y una bolita Al medio Para que le piquen Y se suscriban Al canal Tienen mis redes sociales En la descripción Yo soy SirDragon Y nos vemos Hasta la próxima Arriba el buitre